Música 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 Atender la puerta Hay orden Música Música Me alargaron Música No, 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 no. Está ahí nomás. Cuidado, vino. Venlo, fui. ni falda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Su mendejo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga. Su mendejo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga. Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. La que es una chica que le gusta el humo.